Dos grandes amigos unidos por la televisión Juntos han triunfado en grandes escenarios Che, le tengo un poema ¿Para qué se lo lea a ella? Miren, tiene un poema, la mierda Si es tan bonito, no Ponte aquí para que te vayas en la casa Que soy más bonito en vivo y en directo, miren Siempre pensé que para hacer reír Usted tenía un gran don ¿Y cómo lo hace con esa cara? Pero la pandemia los golpeó Uno casi debe dejar su casa Y el otro se tuvo que reinventar Es que la cuarentena y encierro No han influido para nada En aumentar el alcoholismo en la población ¿Tienes de todos los sueltos? No he influido, no Estoy sin papel higiénico en la casa Más de 17 años de anécdotas y una amistad a toda prueba Ellos son Ernesto Belloni y Daniel Ponce, el poeta Me pillaron tomando, me pillaron chupando Buenas noches No se cambien de canal Soy yo y estoy acá, sí Si no hay otro programa Lo que pasa es que a las dos gorditas Las echamos para afuera Yo voy a ser el animador ahora A las cabras las tengo para el final del programa Van a hacer un cuadro de DVD Pero yo no vengo solo Perdón, perdón, discúlpenme Compadrito, mira lo que le tengo aquí ¿Lo callan o no? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno ¿Estás ahí tomando bebida parece? ¿Bebida? Yo no tomo Mira, aléjate de aquí Aléjate, salte, salte Toma, te voy a ponerte Esa es una pido Porque toda la sorpresa que les tiramos Sí, como es mi primer programa Mentira, estoy deseando Mentira, tengo invitado nomás Y después vienen las caras ¿Esa está la guitarra? ¿Ah? ¿La guitarra? Ah, la guitarra Disculpe Oh, perdón Fue el mueble que no se Bueno, aquí lo teníamos Cuando él nació la mamá El doctor le dijo a la mamá Hicimos lo imposible Pero nació igual Bueno, aquí está Entonces, aquí está Mi compadre El poeta que nos trae una lista Es una lista de sorpresas Vamos, compañitos A ver, aquí lo va Bienvenidos todos a un nuevo capítulo De Sigamos de Argo Ellos ya se presentaron solos No necesita presentación Pero igual se la merecen Así es Está con nosotros hoy Ernesto Beloni Checopete Y su mejor amigo de la vida El poeta Bienvenido Sigamos de Argo ¡Bravo! ¡Bravo! Arrímense pa' acá nomás ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Esto que era yo Me gusta la parte que era como ¡Ay, Chabela! Me voy a pelear Peínate nomás Peínate nomás Pero no me salga la peineta La piscola es así, po' No, la dejo ahí Oye, qué bonito Tenerlos con nosotros Muchas gracias ¿A dónde le has ido a tocar? Espérate Te quedo un pelo raro Parado Pero no te podemos tocar No, pero yo puedo hacer algo ¿A dónde es que la peineta? La peineta Échale coca Échale bebida ¡Ay! Es que se echó cualquier laca No, sí, es gel Es bebida Peínalo por atrás De la cabeza De la cabeza De la cabeza Por favor Es que es una gran peluquera Pafaba ¿Ahí quedó mejor? Sí Ahí está, perfecto Seguro Seguro Gracias, Chabela Chabela ¿Sabés lo que pasa? Que como no he ido a la peluquería Me corté yo el pelo Y mira, mira cómo me quedo Porque le hice así Es la peluquería COVID Le llaman Toda la gente Están haciéndose las cosas Un placer estar con ustedes Chiquilla Para nosotros Un placer Tenernos aquí Y porque Hoy es una amistad, Mali Pero ya ¿Verdad que ustedes se conocieron Como haciendo una fila Hace 17 años Hace 17 años Sí Fue en el programa de Jornático Ya, el del huevo El del huevo fue en salida Donde él estaba ahí actuando Yo estaba ahí, claro Entonces él hacía fila Para entrar al programa Porque ir a todos los programas De televisión A hacer fila Porque Quería ir a la tele Como de artista Claro Y cuando yo voy pasando Un día en la fila Me dice Yo tenía una sección De este programa Que era el Chichas Pub Donde había gente A concursar Típico Yo soy No sé cuál El Chichas Pub Entonces De repente Me paro en la fila Y me dice Oye Yo quiero participar Yo soy Yo soy Fonomímico Me dice Con esa Y me presentó un número Y era bueno Así como esto Similar a esto Y nos revimos tanto Y ahí ya quedó el programa Y nos quedaba Y ya somos amigos Pues fuimos compadres ¿Cuál era tu objetivo? Llegar a ser famoso No, que me gustaba la tele País de público Y como me dio la oportunidad De conocer a la dona Ernesto Le dije que había un concurso Que quería participar Y ensayaste esto Y lo practicabas Siempre tuviste claro Que para allá iba El futuro del poeta ¿Y quién te potenció eso? ¿Quién te decía Dale? ¿Quién te metió en el arte? No, es que Que para descansar Ustedes conocieron A Chaflán Solí No ¿Quién? Chaflán Solí Es un gran cómico También de Fonumínica Ah, Chaflán Solí Chaflán Solí Solí No ¿Alguien lo ubica? Bueno, lo podemos buclear Sí, buclemoslo Buclemoslo Oye, espérame Estuvo en el programa Éxito Después se separaron los caminos Cada uno siguió por su lado Y se vuelven a encontrar Ernesto en el Morandé Con compañía Llegaste ahí al Mega Sí Al Mega Un día fue entrando Y yo ¡Ay, yo me voy a ir a hablar De Ernesto! ¡Ay! Así que Me pasa ya Lo quise pasar Y Y estuvimos ahí En el Happen Y después Ah, después hicimos Sacaron el Happen Y hicieron El show de Chico Petri Sí, pues No, quedó la mano Sí No me llegáis a nada No te morí el cagüí Te lo echaste a todo No, y lo reconoces Sí Me lo eché Oye, me estaba mirando los calcetines Disculpen los calcetines No, están súper lindos ¿Ah? ¿Me los saco mejor? Azul es con blanco Parecen de la Católica No, no, no No te los saques, por favor Eso es muy feo Pero si se ocupa Sin calcetines Cacha el zapato Es que eso es muy feo El mocacín Ya, pero ¿Dónde los vais a dejar? En el bolsillo Ah, ya No, yo los voy a usar de mascarilla No 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 se los vayas a poner en el paquete No, pa' que Ya Ah, ya Ya se pusieron los roseros ya Ahora está ahí más Julio Iglesias Sí Y bueno ¿Y cómo entonces se juntan nuevamente en el Morandé con compañía? ¿O en el show de Checopete? Estábamos No, estábamos en el Morandé Después fuiste Fui al Morandé Y llega también allá a la fila ¡Ahí yo! ¡Ahí yo! ¡Ahí yo! Sí Y el día El productor Estábamos Yo hacía los libretos Los guiones Entonces Había alguien del público Que tenía que decir Don Che Le tengo un poema Y veo Veo la pinturita Porque estaba el del público El cuadro ahí Veo el cuadro sentado Y dije ¡Ah! Mira Ese Está ahí Y Le pregunto ¿Te acuerdas? Yo le pregunto ¿Voy a decir Don Che Le tengo un poema? Y me dice Don Che Le tengo un poema ¡Ah! Muy bien Perfecto Apro ¿Qué pasó? Estábamos en el ensayo Entonces cuando yo diga Tal cosa Tú te paras Y dices Don Che Le tengo un poema Simple, simple Sayemos, sayemos ¿Podemos hacer la prueba igual? Porfa Bueno y aquí estamos nuevamente Con todos ustedes Ahí tienen que parar Y Don Che Le tengo un poema ¡Eh! Impeque Impeque De una De una Vamos a ir en directo Y en directo Ahí queda La figura ahí Se le pegó la tecla Te pusiste nervioso Entonces vamos Y aquí estamos Ustedes en la tele Don Che Que le tengo un poema ¡No! Ahí ya Es que lo hicimos más Que era escribir el texto Y ahí fue Toda una muerte Todo muerto La risa Y quedó Quedó Y después Al tiempo después Roberto Dueña Otro hora Casado con Marlene Con Marlene Olivari Olivari Marlene Olivari Trabajamos juntos Y Roberto dice Te tinca que lo lleguemos A las revistas Hacíamos revistas Ah pues tú te hiciste la revista Te fuiste a hacer revista Con la Marlene Sí pues ahí empezamos Y te tinca que lo hagamos Con este cabro Yo lo encuentro gracioso Y ahí empezaste ¿O no? Sí Oye y la carrera En ascenso En ascenso Y llegan al festival de Viña Ahora Hace poquito Como 80 años después También juntitos Pero también llevaste a tu No si de ahí No se pare más con él Igual Igual hay una cosa Muy sentimental Con él De querer Protegerlo Ayudarlo Porque el tipo Igual Siempre me decía Que él no quería Pertenecer A A A A Dale color Qué cliché Y me decía Que él no quería Ni tomar Ni fumar Marihuana Ay que se nos voy a Trabajar en la tele No 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 quería estar ahí Si estaba En su barrio Algo así Entonces Él tenía una lucha Y con eso Entonces yo como Como era un cabro joven Yo considero Que era tan Tan importante Lo que él estaba Haciendo Y me decía Una oportunidad Entonces ahí Se me pegó No, no es que yo Lo voy a pegar A ver Se me pegó Pero después Fue como una adopción ¿Te fijás? Fue como una adopción Y después vino el hijo Que Te eligió como padrino Vivita Vivita Yo quiero que la madrina Sea la Fran de mi hijo Vivita Vivita Después hablamos de eso Pero tenemos imágenes Del Festival de Viña 2020 Y la participación Exitosísima Ernesto Que tuviste Ahí estábamos En la quinta vergada Miren la imagen Que me va a cuidar a mí A ver si entran a sacarme un parte Ya Muchas gracias Y sigue ya Y lo más A mierda Y vos ¿Quién sois vos? ¿Quién sois vos? ¿Quién sois el paso al man? Pare Puta Pare No se da el paso al man Pare Vos soy tonto ¿Creís que los chunchos Vamos a tener estadio? Oye que grande es momento Y hay un cuento Con el humor que ustedes hacen Porque tiene que ver Que nos reímos de tu tartamudez Y has tomado eso Como Contigo de tu tartamudez Pero han tenido problemas Obviamente con la fundación De tartamudos Porque dicen que es peyorativo Que te Como un poco Como que te humilla un poco Un poco Un poco huviante ¿A ti te pasa eso? ¿Cómo lo ¿Cómo respondí a esos comentarios? No Yo estoy tranquilo en eso Estoy acostumbrado ya ¿A qué te voy? Sí No, pero no te sientes Que se ríe Que puede ser molesto Y ofende A la persona Porque tú no eres No tienes La tartamudez Él lo hace cuando está nervioso Sí Pero no ¿Crees tú que es legítimo Que la gente El que es tartamudo Se siente ofendido? No creo Porque los míos Son puros nervios Cuando me pongo nervioso De hecho De hecho cuando así Fonomímica Fonomímica Todos tenemos problemas Acá por si acaso Cuando así Fonomímica Lo así se corrió Cuando canta Ay, que esta niñita ¿Qué fumaste? Oye Mire Hoy día Hoy día El que se mete con la mano Hoy día Se mete conmigo No, pero cuando Pónganse en fila Nomás las dos No, ponemos en fila No tenemos ríos Pero cuando veía el doblaje No está ahí nervioso Cantá y fluido No, porque yo invito De la canción Que me la sé de memoria Te la sabéis de memoria Pues sabes Que estábamos comentando En la pauta No sé si corresponde o no El candidato a la presidencia De Estados Unidos Es tartamudo Y ha hecho todo Un tema De eso De cómo superarlo Y de cómo alguien Con tartamudez Puede llegar a la presidencia De un país como Estados Unidos Ocupando algunos tips Para ayudarse en los discursos Y todo Yo creo que Como le preguntas tú Que me parece súper justo Si a ti no te parece Que hay gente Que se puede ofender Quiero que la gente Se puede ofender De cualquier cosa En la medida En que él se ría también Y nos ríamos con él Y no de él A mí no me parece Que haya dolo No sé Bueno, nosotros Nosotros tenemos esa premisa Que es no reírnos Porque no tengo O sea, no tengo ¿Por qué reírse de él? Porque es un tipo Absolutamente normal Como somos todos Ahora que Lo que él hace Digamos No nos reímos de eso No nos reímos Con él ¿Te fijáis? Porque él se ríe de eso Él también se ríe Y usufruita también Y usufruita también De eso Pero me parece que Él también se ríe Él lo pasa bien Él lo disfruta Él lo está actuando también A pesar de que tiene La tartamudez Pero él también está actuando Sería súper bueno Que cuando pasan Ese tipo de cosas Con defectos Como la tartamudez Los gangosos Le preguntaran directamente A la persona Si se ofende Porque a veces Se quejan No se quejan Los bueyes Y se quejan La carreta ¿Ves tú? Bueno Nosotros nos reímos A carcajada limpia Con una partecita tuya En este festival de viña De la que después Te vas a tener que hacer cargo Daniel Mira A ver Para comenzar Esta ceremonia Quiero llamar Al padrino Por favor Para que Iniciemos Este acto solemne Parece que Vos vais al mismo sastre Que viñera Este caché Bien Para comenzar Este acto solemne Como decía ¿Y dónde está El novio? ¿Y alguna persona En este recinto Que se oponga A este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre? ¡Yo! ¿Quién dijo? No, yo dije ¿Nadie de esta hora? No, no Son caguinas No, son caguinas La tendencia Al viento Es que A mí este hombre Me prometió todo Me prometió Amor eterno Matrimonio Hasta una casa A mí también Me prometió una casa Vamos, mijita Chao Cagao Chuche tu madre Eso le salió Impecable Eso le salió De corrido Y del alma Todavía la casa ¿Cómo está tu casa Que te regalaron? Está bonita Está bonita ¿Está bonita? Sí No, mejor hablemos Del machimón Mejor hablemos Del machimón Porque te casaste Sí, pues En la vida real Digamos En viña no Pero tengo entendido Que ya Como que se acabó Aquello Sí, ya estoy separado Estás separado Y tuviste dos niños Dos Perfecto Y Ernesto El padrino De Christopher El mayor ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no resultó La cosa osculpa De la casa? Ah, ¿fue la casa? No No, no fue parte De la casa Porque tenía un problemita También por ahí Sí, pero ¿Es verdad que Él es el padrino Oficial de tu hijo? Sí Perfecto ¿Y qué incluye eso? ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta? No se porta bien Ah, ya ¿Se acuerda Los cumpleaños De los santos? Mira Ser padrino No solamente Acordarse de los cumpleaños De los santos Es también guiar A tu hija Espiritualmente Que tenga Que tenga Un buen comportamiento En la vida Si eres católico Llegarlo a misa Y exigirle que haya misa Cosa que yo hago No, eso resulta cómico Pero es que es verdad No, no, si yo creo ¿Verdad? Yo, yo Ese es mi compromiso Pero no lo he hecho con él O sea Él no sé si profesa La religión ¿Qué religión? ¿No soy canudo? ¿Católico? Católico Católico Muy bien ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, el padrino Y por eso se llama Y se llama Christopher Jesús Ay Igual que mi hijo Mi hijo se llama El mayor se llama Ernesto Jesús ¿Te fijáis? Entonces No solamente ser Es guiarle los regalos También guiarlo ¿Te fijáis? Guiarlo en su vida espiritual Guiar que sea una buena persona Que sea una aporta Que te tenga confianza Que te tenga confianza Que no se vaya a mandar Un condorito Como los que se han mandado Últimamente los hijos Ay, 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 ay Yo no quiero hablar del mío No Hasta acá Y tú Entonces estás Separado Vives con tus hijos También supe Que tuviste ahí Algún problemita En algún momento Con tus niños Y tu ex mujer Sí Los perdiste por un rato ¿Cómo los recuperaste? Me los trajo ella Ah Y están viviendo contigo Sí Pero no, no, no Esplayate en eso Como ella se los lleva Ella los trae ¿Cómo es? Es que ella primero Se la llevó a la mala Me dijo Pásamelo Para dar una vuelta Para la plaza Primero le dije No se lo voy a pasar No se lo pienso pasar Y después Por una primita De que carabinera Que le había ayudado Yo dije Si no se lo voy a pasar Después le dije Me ha mandado el corazón Le dije yo Tranquilo Es que esa actitud Se pone medio sentimental Es que le dije yo Ya, se lo voy a pasar Pero se lo pasó a las siete Me lo traía a las ocho Pasó nueve Diez Once Doce Y no De que no me lo traía La niña con pata Con un corto Con faldita corta La niña con pata Con un corto Preocupado Y después No me lo trajo más ¿Y qué hiciste? Fui a carabinero No pudo hacer nada Porque es la mamá Ah Y sabía ahí dónde estaban Pero no podía Traértelos de vuelta contigo Hasta le ayudó La prima por la carabinera ¿De qué le ayudó todo? Sufrió mucho Fue un periodo Sufrió mucho El poeta Sí, de verdad Sufrió Es terrible eso ¿Cuánto tiempo Tuviste en esa situación? Los niños tuve como Diez años Nueve años Diez años Por ahí Y los podías ver Soy Christopher Ponce Soy el hijo del poeta De Morandes con compañía Y quiero decir Que mi papá Es una persona Admirable Es como Muy bueno Y también Mi padrino Ernesto Que son unas Buenas personas Los dos Y que entre ellos dos Son como unos Mejores amigos Y eso no más Me despido Adiós Muy simpático Ay, qué rico Muy simpático Y se parece al papapo Sí O sea, al papapo El cabro Fíjate que Viene simpático Es gracioso Sí Y bien inteligente El cabro Súper bien Y tiene la otra niñita Que es la La Scarlett Se volvió su nombre Scarlett Bexavé Ah Scarlett Bexavé Ah, la Scarlett Bexavé La Scarlett Bexavé Es la más chiquitita Oye, Daniel Al ver a ese niño Por todo lo que han pasado Y todo Igual uno ve un niño feliz Y detrás de un niño feliz Hay buenos papás Eres súper buen papá Por lo que uno puede Cómo habla tu hijo Estás contento Se ve un niño Exquisito Además Es un niño feliz Y orgulloso De su padre Sí Eso es bien Bien bonito también Soy el hijo del poeta Sí, del poeta De Morandés Con compañía Dice Pocas veces Tenemos la posibilidad Que los hijos Le hablen a los padres Porque uno en general No tiene este tipo De conversaciones cotidianamente Con los hijos Así que me imagino Que ya pasó Un poco la pena Entiendo que la emoción Siempre te Te invade Cuando se trata De los hijos Pero ya están contigo Y ya no te los va a quitar nadie No Tú tuviste a la edad De tu hijo Momentos bien complicados En el colegio Y él también Los ha vivido De bullying Que lo molestan Sí, igual lo ha molestado Y por qué lo molestan No sé Porque cuando estaban en viña Que lo molestaban mucho Igual Cuando estaban en el colegio Por ser hijo de Por ser hijo de Capacito unido ¿Y qué le aconsejáis Tú a tu hijo Cuando te cuenta esas cosas? Yo le digo De que no peque Nomás De que no haga caso De hecho Tú en tu infancia Tuviste problemas Con la tartamudez También te hicieron bullying Sí En el colegio Me quebraron el dedo ¿Te quedaste? Sí Con una pata Me quebraron el dedo Me apretaron la puerta El dedo en la puerta Me decían ¿De qué vamos a pelear? Es que no quiero Pero yo no le digo En el colegio No quiero ¿Y tus papás ¿Qué decían? Que me decían Defiéndete Defiéndete Es que yo no quería Estar peleando en el colegio Y una vez ya Dije ¿Sabes qué vamos? Vamos a pelear Me decían Es que no quiero De que un día Martó Dije Ya vamos a pelear Pierdo, pierdo Y justo uno Que me quería pegar Me repatar Por los testículos Después con el pie Y le hago una trancadilla Justo parte del camarín ¿Tú a él? A él Y justo ahí Hay una cosa Cuando se bañan Se rompe la cabeza ahí Moléstame ahora Moléstame Y después Aquí en el culpable Daniel la he expulsado Y yo le decía Los profesores Me están molestando No hacían nada Y pensar que esas cosas Todavía pasan Hasta el día de hoy No volviste a ese colegio Supongo No volviste a ese colegio No volviste a ese colegio No volviste a estudiar Llega hasta Yo no tengo Yo llego hasta el séptimo No más No quise estudiar más No quise De hecho Tú vives cerca De ese colegio Y tu hijo No va a ese colegio No van a entrar Jamás No en ese colegio No tuviste la protección De los mayores Claro ¿Y cómo superaste esto? Lo que viviste en tu infancia ¿Cómo has logrado ser El hombre bien parado Que eres el día de hoy? Ferturo nomás Ferturo ¿Sabes lo que pasa? Que te das cuenta Que los argumentos Eran suficientes Como para adoptarlos En cierto modo Te fijas Porque todo esto Que estaba hablando Y yo Él me lo comentaba Él me lo contaba Entonces había un argumento Para decir Ven para acá Yo te cuido Ven Y ahí te alejáis Cualquier cantidad De lo que la gente Puede pensar No Si se aprovecha De la tanta No O sea Ahora Perdón que lo diga Poeta Pero Un día cuando te cases Yo no me voy a casar nunca Y cuando tenga hijos Ah pero yo ¿Te acuerdas que tú me decís eso? Yo nunca me voy a casar Yo nunca voy a tener hijos ¿Cómo? Pero por qué no No vamos a Mire O sea tu autoestima Te la dejaron en el piso El suelo ¿Cachai? Bueno ojalá que esta cuestión Que estáis contando Que es triste Pero que ya está superada Sirva Porque como bien dice la Mali Estas cosas siguen ocurriendo En los colegios Y muchos de los profesores De los adultos Se hacen los locos Y no Uno lleva a sus hijos A un colegio Entrega a sus hijos Para que los cuiden No para que detrás De un camarín O afuera de la reja Les saquen la cresta No sirve No sé cuál era tu colegio Pero me imagino que ellos Sí saben que son ellos Espero que nunca vuelva A ocurrir en una situación Como la que viviste tú Sí Mira disculpa lo personal Que te voy a contar Pero yo tengo a alguien cercano Que tiene lo mismo que tú Y en el colegio En vez de apoyarla No la sacan a la pizarra Para que no diserte Y no tenga problemas Entonces no Pues no es la forma Hay que destacarlo Exacto Para que darle seguridad Y que salgan adelante Como tú Ya vamos a seguir Esto es un carrusel De emociones Usted ya es cliente frecuente Bienvenido a la sección Que se llama Mito o verdad Báilame lo poeta Ya dijo amigo Mito número uno Al poeta le dicen El señor de la noche En Antofagasta Mito o verdad El señor de la noche Verdad ¿Por qué? Eres bueno para el carrete Como yo Pero el señor de la noche Eres como el negro piñera ¿Por qué te dicen El señor de la noche Y el Antofagasta Específicamente? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Salía A chupar Salíamos para carretear O con un amigo Salíamos Ya y volví ahí Da vuelta Como guantan Como guantan No, ¿qué guantan? No, ¿qué hachito? No, llegaba Madena No te enojimos No, y de repente Hay que buscarlo abajo A la pasación Ya llegó el caballero Llegó el artista El señor de la noche A tu pieza Lo bueno que es flaquita A tu pieza cabrón Papá A la puerta Y yo ¡No! ¿En verdad con guicheo y todo? Sí Oye Oye Y en una Y en una Oye Disculpe Fue el camarón Que me comí Y así así ¿El camarón? ¿El camarón? ¿El camarón? Fue el camarón Que me comí Lo verdadero es que Está mostrando el camarón Que me imagino Ya venía de regreso Y bailaba el camarón Y enterito Otro talento De volver las cosas enteras Amigo Aprovechalo Oye ¿Sabes quién te conoce Muy bien también? Tu amigo Pichulotote ¿Luki Bucio te quiere decir Unas palabras A ver Pichulotote Desde Miami Desde Miami Desde Miami Tengo muchas anécdotas Con el Daniel Porque era mi partner Voy a contar una cortita En Talca Nosotros íbamos en bus Siempre Ir y vuelta Para no manejar Porque había Puede ser peligroso Por trasnoche Era un lugar corto Tres horitas Volvíamos Y teníamos un sketch Que se disfrazaba de mujer Y bueno Después del show Entre fotos Esto y lo otro Y nos gustaba Un huiscacho Nos fuimos rápido Se nos pasó la hora Y el bus Salía de vuelta Para Santiago Y nos fuimos A tomar el bus Y yo no le dije nada Y se había olvidado De sacar El maquillaje De los labios El bus Y llegó al terminal Con los labios pintados Del sketch Que habíamos hecho De mujer Yo estoy seguro Que él no se acuerda Porque yo ese día Tomé leche Y él tomó whisky Te quiero Te quiero Dani Te quiero Saludos a todos Chao Papá Frita A ese nivel ¿Es verdad? Sí, se fue así ¿Y cuando te diste cuenta Que tenías los labios pintados? Es que me saqué Me está sacando Y me saqué ¿Qué nato? O no se lo quería sacar No, se me lo saqué O te llegó gustando Rápido Para dejar el bus Y el pichulo me decía Apúrate, apúrate Para cambiarme de ropa Y quedaste como pichulotote Parece también No importa amigos Y pichulotote tomando leche Me lo encontré Varias veces en el Caribe Y leche era lo único Que no tomaba Exactamente Mito número dos Que ganas de tomar leche Mito dos Gracias a sus videos Don Ernesto Beloni Superó a Pancho Saavedra En seguidores Mito o verdad Señor Ernesto Beloni A uno ¿Nos vamos a comerciales? No Ah, yo pensé que íbamos a comerciales No, no Es que es imposible Imposible Ganar la Pancho Saavedra Ya, pero igual le estáis dando la competencia No ¿Estás pisando los talones? Sí Full TikTok Full video Ponte a hacer pitanzas Ponte a hacer pitanzas Una vez a ti lo cagáis No, para qué Si yo hago mis videos Yo hago mis videos Con mis cajitas en Instagram Y donde me hacen miedo Después Han sido bien polémicas Estas cosas Sí Me gusta Pero no todo el mundo La ha visto Y ahora que vamos más temprano Y nos ve todo el mundo Aquí las vamos a mostrar Y las autoridades aseguran De que la cuarentena Y encierro No han influido Para nada En aumentar El alcoholismo En la población Tiene de todo el brazo Este güey No ha influido en nada Estoy sin papel higiénico en la casa Fui a subir al mercado Estaba agotado Ahora me senté aquí en el baño Y con qué me voy a ¡Uf! No me quedo ¡Uf! ¡No! ¡Aaah! ¡Negra! Nos llevó la comida Que nos mató Como viendo La caja de alimentos Ahora sí Los papás Los papás Llaman los cabros ¿Cómo vamos a cumplir? Con la caja Que nos mandó Gracias Muchas gracias Negras Mira lo que nos llevó La moneda Una caja con mercadería Oye Mira Los dos whisky Mira que van a cambiar Nos mandó Aba crocante Paté de hipopota Para morir Aguádatelo todo Para el agua Miren tú Que este presidente También se me ocupa De los otros Y tanto que nos pela La pipipi Iba a chile Y a mi Oye Vamos al régimen Cuando nos mandó La bolea No Yo me entretenido Haciendo clave Pero es que Bueno Hoy día La gente está complicada Oye Pero cuando así Por ejemplo Ya te criticaban Porque a los pobres A la gente humilde A la gente Que lo está pasando mal Te ponís pintado la cara Para embarrar Y no sé qué Sí Mira Yo ese Yo no tengo por qué disculparme Yo lo que hice Nunca me arrepiento De lo que hago O sea Yo pienso las cosas Antes de hacerlas Pero habían dos cosas Una Yo me adelanté Quizá un poquito Porque yo pensé Que la caja Iba a ser Chacha Así como venían las cosas Yo dije la caja Va a traer un pan Va a traer lo que decía Entonces yo me adelanté Quizá a eso Eso sí reconozco Yo me adelanté Y no La caja de verdad Cumplía con varias cosas Traía harta mercadería Y servía No sé si para 15 días Una familia De 4 o 5 personas Pero servía Era un aporte Y claro Y como traté de hacerlo Como de poblador Digamos Pero No me parecía ofensivo Digamos A mí no me parecía En ese momento Pero a alguna gente No le pareció Y a otras Tiene pareció Pero la intención tuya Era hacer humor Era acusar Pero no causar polémica No Al contrario Si yo hago Yo para reír Yo hago cosas para reír Para que la gente se ría No va a causar polémica No soy Digamos Crítico social Mi humor No es crítico social No Entonces yo decía Bueno la gente Con hambre va a decir Ya bueno Me reí Esa es la idea Y claro Me caí Seguramente Como decís tú En hacer la pinturita De la cara De la caricatura Del poblador Que era un poco El humor del happening También De los huaceros Claro En mi escuela En mi escuela Vamos a ir a una sección Que se llama El muro de tu vida En este caso Es el muro de tu vida Daniel Que en este momento Que ya nos hemos reído Hemos llorado Y todo Si tenemos que conversar Sobre una situación Media complicada Que estáis viviendo Que tiene que ver Con tu casa Vamos a ver El siguiente video La dramática situación Que el poeta Vive en medio De la pandemia De esto Y de mucho más Vamos a hablar Al regreso De una pequeñísima Pausa comercial Estamos con Ernesto Velori Estamos con el poeta Estamos con Mari Aquí en Sigo Maternal En Canal 13 No se caben Como un homenaje A los buenos chilenos A todos esos Que le han puesto pino Gato presenta La cueca De los buenos chilenos Tan buena Como esta paya Un buen chileno Le pone pino caramba Y que se merece Un gato Un buen vino caramba La buena empanada Con el vecino Mésica Ingresa a TípicoChileno.cl Y súmate A las miles De empanadas Que Gato Entregará Estas fiestas patrias A buenos chilenos Gato Típico Chileno Por fin Terminé el puzzle Terminé el puzzle Salud por eso Qué buena De verdad me costó En el 13 nos unimos Con emprendedores nacionales Y desarrollamos Los productos exclusivos De nuestras marcas Para todos ustedes Así es Como estos vasos Exclusivos De Pacto de Sangre Y los nuevos puzzles De CityTour Si los quieres Ingresa a 13.cl Slash Bazar13 Y encuentra el tuyo Solo en el 13 Ya estamos de regreso Aquí en Sigamos de Largo Acompañándolos En Canal 13 Bueno Antes de ir a la pausa Quedamos ya con Esta situación Que estás viviendo Daniel Con respecto a tu casa ¿Qué pasa? La dueña de tu casa Te la pidió Mira De lo que pasa El dueño Me le había rentado Ya va como 10, 12 años Ya que me le había rentado Pero el dueño Me le había rentado Después el dueño La vende Y después Él Vendió a la casa A la hija Ya Y yo al tanto Entro Y la hija Es la que quiere volver A la casa Y la hija Es la que quiere volver ¿Y cómo estás Resolviendo eso Por el momento? Yo ahora Me estoy pagando Un arriendo a ella ahora ¿Pero estás buscando Casa para irte A otro lugar? Eso es lo que estoy buscando Pero para el trabajo Ahora Me levanto a las 7 de la mañana Hasta las 5 y media No tenés tiempo Y tampoco plata ¿No? Y tú también Lo estás ayudando A pagar ese arriendo ¿No, Ernesto? Sí Lo que pasa es que Había conflicto Le pidieron la casa Pero lo único Que se pidió Era que lo dejaran Hasta septiembre O sea, hasta diciembre Perdón Hasta diciembre ¿Noviembre? Hasta final de noviembre Entonces lo único Que se le pedía A la dueña Era eso De que la dejara Hasta ahí Y que Pero que como no Estábamos sin trabajo Que siguió No podía pagar Entonces me comprometí A pagar yo el arriendo Hasta el plazo Que yo tenía claro Que hasta diciembre Pero bueno Entonces le dije Yo le voy a pagar El arriendo No, hasta febrero Dicen febrero ¿Ah? Febrero No, junio Me están informando No, hasta julio Julio Agosto, agosto Desde el otro año Estás teniendo Una mala semana Oye Entonces Bueno, pasó eso Después tuvimos La gran suerte Y eso tenés que agradecérselo Tú ahora El alcalde de la cisterna El alcalde de la cisterna Le dio trabajo En la municipalidad Perfecto Entonces ahí Ya solucionó Estaba trabajando Ahora Que hay que Hay que destacar Lo que hizo el alcalde Al alcalde de Santiago Rebollido de la cisterna Sí Sí Hay que destacarlo Entonces él Ahora está viviendo bien Está esperando A que le cumpla el paso Para poder cambiarse ¿Te fijáis? Pero ya tenés Tenés una pega estable Un sueldo estable Así que bueno No se va resumiendo Si estamos de largo No, si todo se va a arreglar Somos como el programa De la jueza Resolvemos los problemas Sí Sí ¿Te gusta el leceo? Yo dije ¿No he dicho? Mito número tres En sus tiempos libres Daniel Fue volantero De una clínica dental Mito o verdad O flyero ¿Entendés? Sí Flyero ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pasó Cuando eras volantero? ¿Por qué estabas trabajando ahí? Porque igual necesitaba Por mi prima Que me dijo Ven a trabajar para la clínica Para que junté algo Pero no había una polola Sí, había una polola Sí Claro Porque la polola es prima No Ah, menos mal Porque No, es que mi prima Fue que me metió ahí Ya Y después Me metió a mi Mi ex polola A tu ex polola Ya Ya Ah, ¿y sabes qué? Sí ¿Tenemos imágenes? Sí Sí, para que recuerde a esa polola Miremos, por favor No, 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 no Hola Hola Mira Tiene que tener que la limpieza Tiene que tener 5 mil Tiene que tener una de 90 Tiene que tener que poner Tiene que tener que poner Tiene que ponerlo Tiene que poner el presupuesto Eres muy rico, hijo Qué ganas de abrazarte No, es que tú siempre quieres abrazar a todos los invitados Es que me encantan los comediantes Y otras cosas también, le gustaría hacerle a todos los invitados Y a las invitadas también A mí todas las micros mesiones Pero hablemos otro día de mí Oye, sigamos con su éxito Pasaste de los flyers y todo También a las películas de Ernesto Deloni Hicimos las películas de video No trabajamos juntos No nos conocíamos en las películas de video ¿Cuál es la anécdota de la película de los años dorados de la tía Carlina? Ah, es que La época de la Carlina Lo que pasa es que eran todos hombres que sentían de mujer Menos yo Era el único que no Entonces yo me acuerdo que Siempre teníamos problemas porque antes sentían los dobletes Que había mucha pega Trabajar en un teatro Y después te ibas a trabajar a un evento A una discoteca en la noche Entonces tendrían que trasladarte En auto Y eso era terrible Entonces había Y me digo Muchos años Entonces a veces Había mucho control policial Y Y Yo me acuerdo que una vez Estaba en Concepción Y nos hablábamos de Alcahuano Entonces Para los carabineros Y piden carnet al furgón Busquíamos Entonces todos pasan su carnet Entonces el carnet Miren Mira para él No le coincidían No, yo decía Este es el carnet de los carnet De la señorita Entonces los carnet Somos los otros No, no, pero Esta es ella ¿Cuál es? ¿Dónde está ella? Soy yo Le decía Soy yo Entonces el carnet Para ella decía Ya está ella Y usted por mí No, yo soy el único maricón aquí Yo soy el único maricón aquí Y después Hay otra película tuya Que es la favorita De nosotros con la Mali Sí La película favorita De la Mali Mía, tuya Que se llama El Vengador Del Ollo Yo hice una película Que eran dos pueblos El grande El grande Y el chico Entonces yo era El vengador del chico Del Ollo Del Ollo Del Ollo chico Del Ollo chico Que era el pueblo Porque había dos pueblos El Ollo grande Y el Ollo chico Entonces yo era un pistolero Yo era vengador Y tenía que ir a matar A los malos Claro A los malos Entonces Bueno y pasaron muchas Hacer una película De pistolero Bueno lo hicimos En el Mampato Donde hay un pueblo ¿Te acuerdas? Que hay un pueblo Un Hammerstone Claro Pero de mentira En el Mampato Después lo hice En el campo De la familia En el señor En Cauquenes Que se Pero por ejemplo Yo soy muy Cuando hago películas De esas películas de video Era muy osado Muy acheguillo Entonces En sentido de De acciones Así Sin miedo Soy súper Entonces Yo soy bueno Para el caballo Yo ando mucho a caballo Si me caigo El caballo Sigamos nomás Decía yo Porque me pasaba Muchas veces De repente Tiraba para el suelo Sigamos No pares Y yo de repente Venía campeando Y me habían dejado La montura suelta Porque habíamos ido A almorzar Para aflojar Un poquito el caballo Y volvimos Y no me lo apretaron Y yo me pongo Y se empieza a ir La montura Y me caigo Y me caigo Y me saqué La cresta Y fue muy fuerte Y ahí caigo Más sobre Las patas Ya pasaron Por arriba Mío Y no Pero sé tú Lo que haces Que me quedé Por eso Me quedé sin respiración Entonces Como a 50 metros Estaba arriba De una cabellera Estaba en la cámara El camarógrafo Con la cámara Que se yo Y el director Y yo estaba Sin respiración Entonces Claro El director decía Sigue nomás No puedo Entonces No hagas gaso Se está actuando Se está actuando Y yo Sin aire Y fue un peligro Yo sé que Es fómero Lo que estoy contando Pero fue peligroso O sea Como anécdota No yo me estaba riendo Hasta que dijiste Que quedaste sin respiración Como tragicómico Ahí está Fue terrible No Y lo otro Son los petardos Qué tremenda producción Que lo mire Esa es película Oye Y andai con petardo Con pistola fogueo Te ponían Entonces ¿Cómo hacíamos los balazos? Mira Ahí están los balazos ¿Cómo hacíamos los balazos? Entonces Oye Necesitamos que un balazo Te vuelva la cabeza El sombrero Claro Entonces ¿Qué hacemos? Entonces me puse Un petardo Eso es que se usa El año nuevo Sí Con una mechita larga Entonces ya Está ahí listo Listo Entonces El productor Escendía el petardo Me ponía el sombrero Y así Pero se me quemó Pero se me quemó Toda la parte de arriba El petardo Se me quemó Toda la parte Y después Había que ponerlo Iba corriendo Y me disparaban Y me pegaban En el traste Me venían los petardos Y en la guata Y me pegaste con colador Sí Por todo Todo por el cine Exacto Todo sea por el cine chileno El cine nacional Vamos a seguir conversando Aquí en Sigamos de Largo A la vuelta a la pausa comercial Porque en este programa Tenemos una sección Que se llama Tus amigos te delatan O te zapean O te zapean También A nosotros nos gusta más Que los zapean A la vuelta a la pausa comercial Willy Zabor No sé a cuál de los dos Pero alguno de los dos Vamos a la pausa Este sábado 5 de septiembre Vive la Festival Hace tributo a Chile Junto a una docena De artistas nacionales Que interpretarán Los himnos más icónicos De nuestro cancionero popular No te lo pierdas En YouTube Live Más info en www.vivelafestival.cl Invita cerveza escudo Hecha con carácter La campaña solidaria Más grande Es aquella que nace Cuando cada chileno Le tiende una mano a otro Porque no hay nada más grande Que las ganas de ayudar Este 18 y 19 de septiembre Acompañémonos una vez más Cuídate del coronavirus Contágiate de solidaridad Vamos chilenos Estamos de regreso aquí En un Sigamos de Largo Muy entretenido Muy chistoso Y tenemos el amigo Sapo Así es Willy Sabor Escuche Es para los dos Para los dos Hola, hola Todos por allá Les mando un abrazo gigantesco Oye Ernesto Y mi querido Poetita Quiero que se acuerden Cuando veníamos del sur Hacia Santiago Y veníamos los tres En la cabineta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, oye Oye, la hora de hacer cortina Porque se me están helando los pies Oye, la hora de hacer cortina Ponte los calcetines No, no, no No, no va a poner los calcetines Oye, ah, no Fue el tiempo que veníamos una vez Tú venías durmiendo Trapa Vas a decir que te hayas tomado un vaso de leche Entonces yo venía manejando Empezó a dar sueño Y como yo lo tomo Me voy a manejar Y el Willy Sabor tampoco toma Entonces Pero es bueno para dormir Entonces durmió de los comienzos Entonces me empezó a dar sueño Cuatro horas manejando Y tres horas Y me cambié con el Willy Entonces, bueno, yo estoy bien Ok Entonces yo me puse al lado Y yo soy muy A mí me cuesta entregar el volante Digamos O sea, porque me da miedo En la noche Que se quede dormida la persona No, si estoy bien Ya dormí Dormí tres horas Así que Tú no te acordás Porque te subiste durmiendo Y te bajaste durmiendo El mejor copiloto del mundo Yo después bajé las botellas Bajé todo El camarón El camarón Hay que ponerle nombre al camarón Sí El camarón saltaría Porque saltaba ¿Saltaba vivo todavía? Sí, porque Cuando estaba calientito Vos pensaba que estaba en un sauna Entonces saltaba Oye, y el camarón ¿Va a ir a la actuación Que tiene en el 19 de septiembre? Ah, pero espérate Que me voy a terminar Venía con la venta Que lo tengo que dejar terminar Y me siento Oye, me siento Y yo empiezo a dormir Y veo el Willy Sabor Miro para el lado Y venía así ¡No! ¡Despierta! Con la suerte Bueno, es lo mínimo Con la suerte Derechito En un camino a la derecha Pero así, así ¡No, puta madre! Esta es la historia Que querías escuchar, Willy Cuando necesitamos Que nos lleves a alguien A alguna parte No te vamos ya Ahora sí Cuéntenme ¿Qué va a pasar el 19 de septiembre? ¿Pampilla virtual? Bueno, tú sabes Que la pampilla Es una gran fiesta Que se le dio a Coquimbo ¿No es cierto? Que esta vez Le decía a la gente De Coquimbo Ya de saber Ya que no se va a hacer Desgraciadamente Una linda fiesta Pero bueno Hay que cuidar la salud Por razones obvias Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Que la vitrina.cl Que es una plataforma virtual Donde hacemos películas Que se yo Va a ser la pampilla La pampilla virtual O sea, los días 18 y 19 Va a tener fiesta virtual Por supuesto Tú vas a poder estar en tu casa Comiendo un asado Y con la tele prendida Y ustedes van a estar actuando Claro, estar actuando Y van a ir, por supuesto Folklore Son un montón de artistas ¿Te fijáis? La pampilla es una de las fiestas Si no la más grande ¿No? De Chile Sí, oye Yo he ido dos veces A la pampilla Son más de 100.000 personas Y las carpas Y tú sabes que es tanto Porque la gente está Una semana ahí Comiendo, chupando Y entonces tú actúas Y en el escenario adelante Tienes una rejilla alta Como de 5 metros de altura O más Porque antes Los gallos curados Claro, porque son 100.000 gallos Te tiran los tomates Las botellas Los tutos de pollo Ahí te pillaron Un par de... ¿Ah? Ahí están Camarones Bueno, entonces ya sabes Toda la gente No solo de Coquimbo En esta oportunidad O sea que todo Chile Todos los chilenos Que están fuera Van a poder vivir La pampilla virtual A través de la vitrina Punto CL Así que ahí Estamos todos conectados Muchas gracias Daniel Ay sí Muchas gracias Almenco Un gusto de verlo También me gustaría decir Que hay dos plataformas importantes Entre la vitrina Y la tubutaca Punto CL Hacemos películas Que se yo De todo tipo Y musicales Que yo estamos contratando Comediantes Que estén sin trabajo Freire escucha Conductoras no Conductoras Bueno, todavía no estamos No tenemos los medios Todavía vamos a... Pero estamos Estamos No hay suficiente audición Bueno chicos Muchas, muchas gracias Un placer Como siempre Tenerlos acá Mari Jolquera Hermosa Te amo Te amo mamita Y a ustedes Nos vemos próximamente En un nuevo capítulo De Sigamos de Largo ¿A dónde? Aquí en el 3 Buenas noches Muchas gracias Que bien ahora Pacto de sangre Gracias